Las llamas devoraban los últimos pisos del hotel Arpit Palace. El incendio causado por un cortocircuito sorprendió mientras dormían a las personas hospedadas, razón por la cual varios no tuvieron tiempo de salir y fallecieron asfixiados y calcinados. Por la magnitud del siniestro, los rescatistas temen que el número de víctimas aumente en las próximas horas. De acuerdo con la jefatura de bomberos del país, una mujer y un niño murieron al intentar lanzarse por una de las ventanas del edificio. Luego de varias horas de ardo trabajo, el fuego fue controlado y 35 personas fueron rescatadas. Este funesto hecho fue registrado en el barrio comercial de Karolbach, en la capital hindú de Nueva Delhi.